Este es un espacio plural, abierto, universitario, donde construimos conocimiento y se forman excelentes profesionistas en ciencias de la salud y biología. Este espacio es la Facultad de Estudios Superiores Iztacala. Médico cirujano en la FES Iztacala tiene como misión formar profesionales médicos capaces de atender con calidad y humanismo las necesidades de salud de la población, siempre con el objetivo de ser la mejor oferta educativa en el área médica. El alumno debe contar con disposición de tiempo, interés por el cuidado de la salud, capacidad para el trabajo en equipo y bajo estrés, así como responsabilidad para realizar actividades extracurriculares que favorezcan su formación. La carrera se cursa en cinco años y un año de servicio social. El plan de estudios es de tipo modular, el cual ha sido modificado y aprobado recientemente para reforzar los conocimientos básicos y la integración socio-psicobiológica. Las actividades se desarrollan en diferentes espacios, como aulas, laboratorios, consultorios, clínicas universitarias de salud integral, completamente equipadas. Además, el personal académico supervisa clases impartidas por el alumno con su correcta tutoría, apoyándose con el uso de modelos anatómicos y simuladores, como es el caso del Centro de Simulación y Entrenamiento en Soporte Vital, equipado con dos robots, lo que permite vivir experiencias cercanas a la realidad, con la posibilidad de decidir y realizar ejercicios con situaciones simuladas. El profesorado está compuesto por docentes altamente capacitados que cuentan con especialidad, maestría o doctorado. En Iztacala incentivamos al alumno para que realice investigación y contamos con MEDICI, Programa de Medicina para la Enseñanza y el Desarrollo de la Investigación Científica en Iztacala, que ofrece importantes espacios de acción, como el Instituto de Ciencias Médicas y Nutrición o el Instituto Nacional de Cardiología, en variados proyectos de investigación como diabetes mellitus, canales dependientes de voltaje o educación médica, entre otros. La carrera de médico cirujano de la FECI ha sido acreditada por cuarta ocasión por el Consejo Mexicano para la Acreditación de Escuelas de Medicina, COMAEM, obteniendo una de las mejores calificaciones de cualquier escuela o facultad, con el 98.8% de cumplimiento de los indicadores solicitados. Para obtener el título universitario, los alumnos pueden realizar el examen general de conocimientos, tesis y otras opciones de titulación. Nuestros egresados cuentan con un dominio ético y profesional en el ejercicio de la medicina, una gran vocación de servicio, humanismo, compromiso con los pacientes y la sociedad en general. Ser Iztacalteca es aval de calidad en la disciplina, siendo responsables de un ejercicio profesional de alta calidad y siempre con el orgullo de pertenecer a la institución educativa más importante de nuestro país, la UNAM.